Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que me estáis viendo Y bueno, como estáis viendo así, en principio ya supongo que habrá hecho la idea de lo que es Vamos a hacer un par de vídeos, en este caso uno con las fuentes de alimentación Para alimentar nuestro Arduino Uno con fuentes de alimentación Y en el siguiente vídeo, para no hacerlo muy extenso, para alimentarlo con baterías y con pilas ¿Vale? Bueno ¿Cómo tenemos para alimentar nuestro Arduino? Bueno, pues en este caso el Arduino Uno tiene ya facilitado el conector jack y el conector de USB Bueno, a través del conector jack podemos decir que podemos alimentarlo con el voltaje que nos dice el fabricante El fabricante, que cogemos aquí, os lo acerco, veis que pone ahí y te dice voltaje DC, corriente continua Y ahora explicaré por qué lo hago en capi, ¿eh? 6 a 20 voltios Entonces, por aquí, en corriente continua de 6 a 20 voltios funciona sin ningún problema Luego en la práctica se utilizan de 7 a 15 Más de 15 no lo utilizan, porque ya de por sí con 15 se calienta Tenéis que tener en cuenta que él trabaja con 5 voltios y 3,3, la circuitería interna Si yo le meto 12, tenéis que bajar los 5 voltios Está bajando 7 voltios Si le meto 15, está bajando 10 voltios Cuanto mayor sea el voltaje, más tiene que disipar en calor y más se calienta Eso es el principio de la electrónica Bueno, aquí, aquí está Bien, otra forma de alimentarlo, ya os comentaba El jack o el USB, ¿de acuerdo? El USB vamos directamente con 5 voltios Aquí, en los pines del lado, fijaros En los pines del lado A ver si me deja enfocar, ahí lo tenéis Tenéis un pin de 5V Lo estáis viendo, ¿no? Y luego tenéis un pin de V-in Vale El pin de 5 voltios es estable Es decir, no podemos meterle más voltaje de los 5 voltios Si le metemos más voltaje de 5 voltios, lo quemamos Entonces, tenéis que tener en cuenta Que él no soporta más de 5 voltios por el pin de 5 voltios Por eso lo dice Ahora, el pin de V-in Lo que nos permite es meterle lo que el fabricante nos ha dicho Es decir, el fabricante te ha dicho que puedes ponerle entre 6 y 20 O con una fuente de alimentación de esta de 9 voltios O con una de esta de 12 voltios El positivo es el V-in Y el negativo es el G-D Bueno, pues por aquí se encendería y funcionaría perfectamente Sin ningún problema ¿De acuerdo? Bien Pues para hacer una práctica Vamos a coger este mismo Esos 12 voltios Yo lo pincho por aquí Y ahora fijaros Lo meto aquí Y ya tengo el Arduino funcionando 12 voltios Todo está perpetrando porque le he metido un programa que hiciera eso Ahí lo tenéis Yo estoy alimentándolo ahora mismo con 12 voltios Y él está funcionando sin ningún problema Con 9 también Mirad Tengo esto Y pongo esto Esto ya queda corto el cable Vamos a poner un poquito más largo Así Ahí tengo Mira, 9 voltios Ahí tenemos Funcionando sin ningún problema ¿Por qué hace ante hincapié? Mirad Esta fuente de alimentación Esto va a ponerlo aquí Así Vale Esta fuente de alimentación Si os fijáis Las instrucciones Indicaciones Queréis el fabricante Las output Salida 12 voltios Y hay un simbolito arriba Al lado Una raya arriba Y otra de puntos intermitentes debajo ¿Esto qué significa? Corriente continua VCC ¿Por qué os comento esto? Porque esta fuente de alimentación La encontraréis también Esto es una de estas recicladas De las routers de internet Y cosas de ese estilo De cosas que ya no usamos en casa Y bueno Tiene 12 voltios Y esta tiene 9 Funciona sin ningún problema Pero si en la salida No pone esta rayita O bien este simbolito de aquí Si os acerco Este símbolo Os dice que el conector que trae El positivo está adentro Y el negativo está afuera El corriente continua Pero algunas fuentes de estas Son 12 voltios Pero pone VAC Eso significa corriente alterna No continua Es alterna 12 voltios Sí Pero si lo metéis aquí En el mejor de los casos No funcionará Y en el peor se lo carga Entonces Cuando uséis este tipo de cosas Simplemente fijaros bien En las indicaciones del fabricante Y no tendré mayor problema ¿De acuerdo? Bueno Pues resumiendo Ya hemos visto Cómo podemos alimentar Por un lado Por el jack De 6 a 20 Por el micro Este es un micro en concreto Pero bueno Pueden contar los micro Mini O tipo C Cosas de ese estilo Que son del conector de USB ¿De acuerdo? Luego tenemos los 5 voltios por aquí Luego tenemos el VIN Que es el voltaje De 6 a 20 Que nos indica el fabricante Esas son las 4 formas Que tenemos de alimentar Nuestro Arduino Uno Bien En el siguiente vídeo Os explicaré Cómo hacerlo Con baterías Y con pilas Si tenéis cualquier duda Cualquier cosilla O cualquier problemilla Me la hacéis llegar a través De los comentarios del vídeo O bien Ahora a continuación Os pondré Como podéis poner En contacto conmigo De distintas formas Y echar una manilla Y echar una manilla Lo que pueda ¿De acuerdo? Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Amigos Pues bueno amigos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Como siempre os pido Darle al like Al dedito para arriba Para que yo sepa Que voy bien orientado Hacia las cosas Que más o menos Tienen interés para vosotros También os pido Que bueno Que si queréis Estar informado Y demás Pues le deis a la campanita Y así el sistema De Youtube Pues os avisará Cada vez que subo un vídeo Como ya sabéis Intento subir uno Todos los días O si tengo más tiempo Subo un cuanto más ¿Vale? Si suscribiros al canal ¿Vale? Y así veis Todas las cosas Que voy creando En el canal Y bueno Ir añadiendo también Cosas nuevas Listas nuevas De producción Y cosas nuevas Bueno He creado Distintas formas De comunicar Caros conmigo Aquí tenéis una De Facebook Por Twitter O por Instagram ¿Vale? De Facebook Es José María Méndez Ruiz Ternolopia En Twitter he creado Ternolopia Y en Instagram Pues igual He creado José María Ternolopia ¿Vale? Como estáis viendo A través de Facebook O bueno Por Messenger O incluso por correo electrónico Os podéis poner En contacto conmigo ¿Vale? Por si me queréis Seguir en Instagram Y demás Que iré publicando cosillas En el Instagram Habrá cosas que publicaré En el Instagram O en Twitter Y en Facebook Y así Depende de De como yo vaya viendo Poner vídeo más avanzado O un poquito más lentillos Pues iré en una plataforma O en otra Y si creéis que Bueno Como estáis comentando Algunos por el mes Señor O por correo electrónico Si queréis que haga Alguna cosa en concreto Pues me la ponéis Y yo si Si puedo echar una mano Pues como siempre O echar una mano Los comentarios vuestros Siempre me vienen muy bien La verdad Tanto en los vídeos Como por correo electrónico Y sobre todo Bueno Si me dais algún error Me lo corregís Y me mandáis cualquier cosilla Que queréis que Que corrija en el vídeo Que añada O que bueno O sea con una versión Un poquito más moderna Pues mucho mejor Porque como yo siempre Digo Y de aquellos que me seguís Ya estoy acostumbrado A ellos Es que Dos cabezas piensan más que uno Dos cerebros piensan más que uno Y todo lo que aportéis Pues siempre sirve Para que los compañeros aprendan Y yo el primero ¿Vale? Bueno pues Nos vemos en el próximo vídeo Y espero que os vaya Todo bien amigos Venga hasta otra Venga hasta otra Venga hasta otra Venga hasta otra